El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, UCOPO, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que se reunió con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para analizar la situación de la política exterior y revisar los proyectos de nombramientos que el Ejecutivo enviara. A través de su cuenta de Twitter, el también coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, indicó que acordaron que las primeras propuestas que se envíen serán para los cónsules. En Estados Unidos vive la mayoría de mexicanos en el extranjero, por eso acordamos que las uno a las propuestas de nombramientos que envíe al arroba senado mexicano serán para cónsules, se hizo, detalló el morenista. En Estados Unidos y América vive la mayoría de mexicanos en el extranjero, por eso acordamos que las uno a las propuestas de nombramientos que envíe al arroba senado mexicano serán para cónsules. Ricardo Monreala, arroba Ricardo Monreala, Mar, 5, 2019 La semana pasada, el exjefe de la ahora alcaldía Cuauhtémoc publicó que el canciller dialogó sobre los nombramientos diplomáticos para embajadas y consulados, las cuales son más de 50. Esta semana recibí al canciller arroba M barra baja Ebrard en el arroba senado mexicano. Conversamos, entre otros asuntos de política exterior, sobre los nombramientos diplomáticos para embajadas y consulados que suman más de 50. La Comisión Dictaminadora, la Comisión Dictaminadora, publicó el coordinador morenista. Además, dijo que el Senado analizará con mucha seriedad los perfiles, que deberán pasar por diversos filtros y, finalmente, la Comisión Dictaminadora calificará la idoneidad. Aunado a ello, la Jucopo intentará construir acuerdos para lograr mayorías calificadas. Con información de La Crónica, Milenio y Twitter Photo, La Crónica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.